¡Vamos a ver a los gallegos! ¿Y de qué parte de Galicia venimos? De Coruña, de Culleredo. Un poquito. Unas preguntitas, ¿vale? Hola. Somos de Miranda, Miranda do Douro, de Portugal. Para baile tenemos un grupo de bailarinos que son los pauliteiros de Miranda, que cuando hay interés que vayan con nosotros, pues bailan con palos. Esencialmente eso. En la frontera con Castilla, cerca de la ciudad más importante de España, pues es Damora. Y tenemos allí una cultura que los asturianos, en verdad, dicen que es un poco principalmente la lengua. La lengua que es hermana del mirandés. Y es verdad. Yo escuché ayer, pues, un asturiano hablando mirandés. Y que ese asturiano es ambas. Son muchas cosas, ¿eh? Sí, sí, bueno, también hay tiempo. Las medias, los pololos, porque cuando damos vueltas, se nos retoma. Luego tenemos esto, que es para darle más buena a la falda, que es la en agua. También, no sé si está en milonada. Quiere doble capa. Es su primer día en Asturias, todo el grupo, y opinan que es fantástico. Y una gran afinidad entre la lengua con Asturias. Y nosotros, pues, tenemos una afinición musical y cultural, evidentemente, porque esto no tiene fronteras. Tenemos una afinición muy grande allí con la zona de Zamora, Aliste, la raya toda allí. Y ese tipo de música que tocamos. Es muy parecido también a muchos trajes estudianos. Bueno, zapato polaina con... Las tirolas, que sería como el calzón largo, digamos, y el calzón, que es como el panzón, y la alfaisa, la faja, y el chaleco, este chaleco llegada. ¿Y vais todos iguales? Sí, vamos, sí. Nosotros vamos todos iguales, aunque podrían ser diferentes también. Dependiendo de qué zona sean, también pueden ser distintos los trajes. ¿Y la calzón no lleváis nada? Hay zonas en las que se lleva montera, como aquí, que van con pañuelo y montera, o van, dependiendo del traje, se puede llevar sombrero también, o cucho, si son de faena. Hay que pensar siempre, dependiendo del momento en el que se fuera, en el que estés, del día o de tal, pues, si estás, llevas un traje u otro, si estás faenando, pues, llevas traje de faena. También hay bailes que son más, a lo mejor, de faena que de gala, porque había, hay que pensar, por ejemplo, hoy que bailamos después de una misa, pues, serían trajes, o sea, bailes más pensados para lucirse, o cuando eran verbenas, o bailes, que eran unas fiestas de los lugares, pues, más con zapato y tal, o cuando la gente, cuando iba a trabajar, pues, llevaba azocas, llevaba azocos, que son como unas botas de zapatos de cuero, como escuela de madera, y bailaban, de otra manera, porque, lógicamente, bailaban sobre la tierra y bailaban donde estaban, entonces se bailaba de otra manera, y otros bailes. Tocamos música tradicional de nuestra tierra, de Miranda, tocamos, bueno, hoy estamos haciendo aquí un pasacalles. ¡Suscríbete al canal! Tocamos música tradicional de pueblos y, sobre todo, música tradicional. ¿Qué son los pitos? 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 Esto es para cuando estemos chiscando. A ver, pues, vamos. Vamos a tocar, a ver, porque... Cuando estemos bailando, para que suene más. Esto es como las cazañeras que suena. Sí, pero más pequeñitas. También utilizamos las grandes. ¿Qué son las cazañeras? Que las va a tocar el que sabe muy bien. Tocamos gaitas, zanfonas, rabels, muchas percusiones, faltas tamborileras y cantamos. ¿Cuántos sois en el grupo? Cuatro. ¿Todos chicos? Sí, todos chicos. Está muy bien organizado. Bueno, como otros años. Otros años también se repartía así por... vamos, por todos los... Los consejos de la mancomunidad. Pero bueno, bien, bien. Vamos de faena, sí. Pero como íbamos de gala, no. Llevamos prensa, hay algunas que las llevan postiza y lazos. Y las cartas y pendientes. Se ven tocar por ciudades, pero mayoritariamente en festivales como este. Bueno, a festivales como este, a conciertos en escenarios, en teatros, en... En muchas, muchas, muchos, muchos sitios. Onde hay interés de tener música tradicional, nosotros somos galandón galandaine y tenemos ya un... pues un... un sitio, tenemos un... Estamos bien impuestos ya en la música tradicional portuguesa y también ibérico. Un día que nos meten. Aplausos Gracias por ver el video.